Así es amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video, les doy la más cordial bienvenida. El Banco del Bienestar va a tener más sucursales que firmas como BVA Bancomer y Citibank Amex, así que pongamos mucha atención en estos nuevos bancos del bienestar que ya estarán funcionando de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así que bueno, pues vámonos a la información. Y bueno, pues así es amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en este año 2020 se van a construir 1,350 sucursales del Banco del Bienestar y hasta ahora ya están aprobados los recursos para 2,700 de ella. Lo que él dijo, este año se van a construir 1,350 y el próximo el resto. Para que la gente que está recibiendo su apoyo como personas mayores, becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, todo lo que dispersamos se pueda acercar, es decir, a las comunidades más cercanas, señaló. Reiteró que la edificación de las sucursales estará a cargo de militares y para las primeras pues se tendrá un costo de 5,000 millones de pesos y otros 5,000 más para las que se van a construir en 2021. Entonces, bueno, pues vamos a ver la información directamente de lo que es la conferencia de prensa que manejó el presidente de acuerdo a estos bancos del bienestar, amigos, porque son muy, muy clave. Imagínense la cantidad de bancos que se van a colocar para la dispersión de los apoyos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente. Sobre el tema. Atrás, vamos. Las dos compañeras. Buenos días, presidentes secretarios. De Abriela Jiménez, El Sol de México. Preguntarle, este fin de semana dio el anuncio de los... de que ya va a iniciar con la construcción de los bancos del bienestar. Platicábamos con la secretaria de Hacienda y nos dan datos de que, bueno, son ellos quienes van a destinar el destino, pero no saben de dónde se van a obtener esos recursos. Preguntarle de dónde es que van a obtener esos 10 mil millones de pesos para construir los bancos del bienestar, faltantes para llegar a todas las comunidades. Si tienen algún fondo guardado, un guardadito, o se va a sacar directamente, pues, de subastas, o de dónde es que se va a obtener este dinero. Y ahorita, si me permite, le hago otras dos preguntas. Sí, es muy buena la pregunta, porque me permite informar que, en efecto, ya se aprobó el inicio de la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. 2.700 sucursales. Este año se van a construir 1.350 y el año próximo el resto, las otras 1.350 sucursales. Para que la gente que está recibiendo su apoyo, sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios, los que están sembrando vida, los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro, todo lo que dispersamos, se pueda acercar lo más posible a donde está la gente. Y sobre todo, donde viven los más pobres de México, las comunidades más apartadas, marginadas, se tiene que tomar en cuenta que de los cerca de 2.500 municipios, sólo hay sucursales bancarias en aproximadamente 1.000, es decir, en 1.500 municipios, no hay una sucursal bancaria. Y estoy hablando de las cabeceras municipales. Entonces, estamos enfrentando el problema que se dispersan los fondos, pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros estados, tienen que ir a cobrar, a recibir sus ayudas, sus apoyos, a sucursales bancarias que están a tres horas o a cuatro horas de donde viven. Tienen que ir, si son adultos mayores, con un acompañante, un discapacitado también con un acompañante. Muchas veces llegan y no hay dinero en la sucursal. Estamos muy mal también en esto. El neoliberalismo dejó un gran rezago. No hay inclusión financiera. Existen bancos en las ciudades. Nada más. En el medio rural no hay. Ni en municipios del país. En la mayoría de los municipios del país no hay sucursales bancarias. Entonces, por eso tomamos la decisión de fortalecer el Banco del Bienestar con 2.700 sucursales. Son sucursales pequeñas. Las van a construir los ingenieros militares. Las primeras mil trescientos, tanto la construcción como el equipamiento, van a significar una inversión de cinco mil millones de pesos este año y otros cinco mil el año próximo. ¿De dónde obtuvimos esos cinco mil millones? Pues fueron los ahorros de fin de año. Y ya tenemos el dinero. Y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de mil trescientas sucursales del Banco del Bienestar. Ahora, les puedo también comentar que ya empezamos a construir. Ya se inició. Y bueno, amigos, pues esta es la parte que yo les quería mostrar con respecto a que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a empezar a crear estos bancos del bienestar. ¿Esto qué significa, amigos? Que obviamente va a empezar poco a poco a meterle nitro, amigos, para que estos bancos se conviertan en los bancos del pueblo, en donde les lleguen todos sus apoyos sociales. Porque él sabe perfectamente que no están llegando de manera correcta. Es por eso que el presidente hace hincapié, hace en concreto esta forma de hacerle llegar a las personas sus apoyos sociales, porque sabe que hay muchos, muchos problemas de dispersión. Entonces, amigos, pues le está dando un duro golpe a bancos que no son mexicanos, a bancos que a lo mejor son extranjeros, o a bancos que no les interesa el bienestar de la gente. Así que, bueno, con esto López Obrador va a ser una gran fuerza con los bancos bienestar, los bancos del pueblo, amigos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Espero que de alguna manera los haya orientado. Y bueno, pues la verdad es que por favor regálame tu poderoso like, dale me gusta y pues suscríbete si no te has suscrito. Así que nos vemos en otro video más. Que estés muy bien. Nos vemos en otro videito más.